¡México! ¡Gracias! ¡México! ¡México! ¡Alemania! ¡Alemania! ¡Ya! Vamos para que se vean ahí ¡Argentina! ¡Aquí está Argentina! ¡Vamos a mirar! ¡Ella que está muy envío! ¡Está muy envío! ¡Bolivia! ¡Aquí estamos! ¡Viren allá! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡Quiero salir en su foto! ¡Para que se nunca se... ¡Aparte no! ¡Ganadá! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a Canadá! ¡Bienvenida a mi reina! ¡Gracias! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, ley! ¡Bienvenida a mi reina! ¡Bienvenida! 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 ¡Golombia! Yo olvido sus tamaños Bienvenida Costa Rica Perfecto, bienvenida Muchas gracias Gracias ¡Kumumba! Bienvenida a la familia hispana Allí está Hay algunas que saludean Ecuador ¡Qué orgullo poder estar acá y conocerla ¡Ay, qué alegría tenerlas! Igualmente, no se había visto antes Bienvenida ¡Gracias! ¡El Salvador! ¡Hola! ¡Sí, lo hemos visto! ¡Ahí estamos! ¡España! ¡Aplausos 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 ¡Ole! ¡A ver si encuentro un poquito para el siguiente! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Estados Unidos y España! ¡Aplausos! ¡Bienvenidas! ¡Hermosas! ¡Philippines! ¡Bienvenida! 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 ¡Guatemala! ¡Bienvenida! ¡Qué muy emocionada! ¡Mucho gusto ahora! ¡Sí! ¡Muchos besos la mezcla Vigna! ¡Bienvenida! 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 ¡Guinelas de Cuatorial! ¡Ay, buena idea! Bien, qué hermosa. ¡Más que... ¡Ay, ti! ¡Honduras! ¡Italia Hispana! ¡Tenemos países nuevos! ¡México! 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 ¡Nicaragua! ¡México! 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 ¡Panamá! ¡México! 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 ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Un gusto también! ¡Republica Dominicana! ¡Uruguay! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Qué bien recibirlas a todas! ¡Gracias! ¡Y Venezuela! ¡Bienvenida Venezuela! ¡Un gusto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora les voy a mostrar, chicas! ¡La tiara... ¡Que se queda encomenda!